A los primeros recortados, pero bueno, aquí sigue llegando gente, esto es un continuo goto de batas blancas porque la manifestación está siendo multitudinaria. Hace 10 minutos han leído un manifiesto en contra de la privatización de la sanidad, lo tengo aquí. Han dicho, entre otras cosas, que estas medidas van a llevar al desmantelamiento de la sanidad pública y la va a dejar en una situación crítica que va a afectar de manera directa a todos los usuarios y a la calidad que pueda ofrecerse. Lo han escuchado miles de personas, no solo doctores, enfermeros, peladores, sino también muchos pacientes que se han ido sumando a estas marchas. Y los profesores insisten, los pacientes tenemos que saber que estos recortes, dicen, nos afectan a todos porque la mayoría de nosotros nacemos y moriremos en un hospital. Así ha transcurrido la jornada. De fondo la puerta de Alcalá y esperando la diosa Fideles. Fideles es el corazón al que las calles no han dejado de bombear todo tipo de personal sanitario. Soy técnico de laboratorio y estoy en contra de la privatización y la centralización de todos los laboratorios públicos de la Comunidad de Madrid. Soy trabajadora social y estoy aquí por la sanidad de todos. Ellos son el presente, pero también ha venido el futuro. Estudiantes de la Universidad de Alcalá, de medicina la gran mayoría. Queremos curar personas, no estamos aquí para forrarnos ni hacernos millonarios ninguno. Queremos mantener la sanidad que ha vivido mi madre como paciente hasta nuestros hijos y sus nietos y seguir manteniéndola así. Sus hijos son Lucía y Diego y quieren ser pediatras, pese a todo. Difícil porque no les paga mucho. ¿Y aún así quieres ser médico de mayor? Sí. Importantísimo en esta marcha multitudinaria el apoyo y el aliento de los pacientes. A ti que están tirando, a ti que están robando. Lo que no se puede convertir en un negocio privado, lo que debe ser un derecho de todos los ciudadanos como sanidad pública. Hoy están todos unidos por un derecho básico, algo tan sencillo como que sobrevivir no cueste dinero. El gobierno de Esperanza Aguirre construyó una docena de hospitales nuevos durante todo su mandato. Presumió del aumento de número de camas en toda la Comunidad de Madrid. Ahora los profesionales de la sanidad han marchado en contra de una privatización que puede suponer 1.500 despidos. A ellos se les ha unido los trabajadores de la atención primaria que temen que su trabajo sea convertido en una mercancía de compraventa. El personal sanitario de hospitales públicos de referencia como este de La Paz se han sumado a la marcha para rechazar los recortes del gobierno del Partido Popular. Dicen que en un año en este centro se han quitado 100 camas, se ha cerrado planta y media de traumatología y la plantilla se ha visto reducida hasta en un 30%. Solo en la Comunidad de Madrid hay encierros en una veintena de hospitales. Allí se celebran a diario asambleas, concentraciones y charlas informativas al usuario. Pero hoy han querido sacar su protesta a la calle. En esta columna confluyen los trabajadores de centros y hospitales del sur de Madrid. Miles de usuarios han querido también mostrarles su apoyo, pero todos vestidos de blanco para simbolizar esa gran marea blanca. Los trabajadores del Hospital de la Princesa aseguran que el apoyo social contra el desmantelamiento del centro sanitario ha sido clavo y para que el gobierno regional de Ignacio González se replantee reconvertirlo en un geriátrico. De todos modos, hoy cientos de trabajadores del centro sanitario aprovechan y celebran la marcha blanca para exigir que puedan seguir atendiendo a toda la población como hasta ahora.